Bienvenidas y bienvenidos a conocer una nueva historia increíble en FECI, el Festival de la Ciencia desde la Región de los Ríos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de Kamichibay del Festival de la Ciencia del Par Explora los Ríos. Hoy disfrutaremos de la obra Germina, que es la historia de Clara, una niña de 11 años. ¿Pero saben lo que es germinar? Germinar es cuando una semilla se abre y empieza a nacer una planta desde adentro de ella. Y hoy va a nacer una historia desde aquí adentro. Amanecía sobre Celaria, una gran ciudad en la que ya no quedaba ni una sola planta, ni un poco de tierra. Clara abrió las cortinas y examinó el cielo desde su ventana. No había nubes a la vista. El sol de otoño iluminaba el aire gris, el suelo gris y los incontables edificios grises. Pero algo le llamó la atención. Un extraño pájaro volaba muy cerca de su edificio. ¡Qué raro! Pensó la niña. Yo nunca había visto un pájaro dentro de la ciudad. Y es que en una ciudad sin árboles, sin insectos, sin ríos, ¿a qué querrían venir los pájaros? Los habitantes de la ciudad de Celaria ni siquiera se acercaban al bosque. Se decía que era peligroso, que los árboles, los insectos, los animales, los pájaros, las aguas, todos los que vivían en el bosque odiaban a los humanos. Pero a Clara le apasionaban las semillas y solo cerca del bosque podía encontrarla. Cada otoño se iba hasta un despoblado lugar, donde el viento traía hojas y semillas desde el bosque. Ese día encontró de diferentes formas y de diferentes tamaños. Algunas venían dentro de una vaina, otras volaban como helicópteros al caer, las clasificó y las guardó. Cuando estaba a punto de irse, el viento levantó con fuerza las hojas. Clara se cubrió la cara con el brazo. ¿Cuándo pudo volver a abrir los ojos? Se encontró una semilla solitaria, más grande, más colorida, como si tuviese brillo propio. La miró hipnotizada. Nunca había visto algo así. Contuvo la respiración y acercó la mano para recogerla. Apenas la rozó, todo el bosque se alborotó detrás de ella. Creció el cantar de los miles de pájaros. Croaron las ranas, rugió el viento, zumbaron los insectos. La soltó y todo volvió al silencio. Acercó y alejó su dedo un par de veces y el bosque volvió a reaccionar. Finalmente se decidió. La tomó y la miró fascinada. Pero cuando estaba a punto de guardársela, el extraño pájaro morado que en la mañana volaba cerca de su edificio, se lanzó en picada desde el cielo. Le arrebató la semilla de entre los dedos y salió volando. No, dijo Clara y corrió detrás del pájaro. Hasta que se topó con un enorme muro que parecían millones de raíces enredadas entre sí. Afuera del muro decía, prohibida la entrada a humanos. Ella se asomó entre las raíces, tratando de ver. Y al otro lado alcanzó a ver que habían flores, enredaderas, árboles, sonidos, olores. Y a lo lejos alcanzó a ver que el pájaro morado se alejaba hacia dentro del bosque. Buscó alguna rendija para pasar el muro, intentó saltarlo. Nada. De pronto, una oruga de colores apareció cantando. Preparó, se paró sobre su cola y gritó, ¡Puerta! Entonces, como si fuese una contraseña secreta, el muro se abrió con un sonido de crujido de ramas y de la tierra misma. La oruga entró. Clara aprovechó la oportunidad y se coló por la rendija detrás de la oruga sin pensarlo dos veces. Del otro lado del muro, Clara se encontró con un mundo increíble increíble que ni en sus mejores sueños se había imaginado. Una hormiga caminó por sobre su cabeza. Un saltamontes le rebotó. Una mosca. Se posó sobre su nariz, se puso de pie sobre la hierba, había un abejorro que iba de flor en flor. Miró hacia arriba, se escuchó el viento y miles de pájaros cantar. Avanzó desorientada entre lo indómito y desconocido, hasta que llegó un claro lleno de semillas. Tomó algunas semillas, buscó una que fuera como su semilla mágica, pero ninguna era igual. Ahí estaba también la oruga. Comía hojas muy felices. De pronto, se escucharon los pájaros aletear. Se acercaron y la oruga se puso blanca y empezó a tiritar. ¡Socorro! ¡Los pájaros! Gritó y salió corriendo. Los pájaros se acercaron. Clara los miró, pero ninguno era el pájaro morado que se había llevado su semilla. ¡¿Dónde está esa oruguita?! Preguntaron los pájaros, volando en círculo. Porque muchos pájaros alimentan a sus poñuelos con orugas. Clara levantó un puñado de semillas para distraerlo. Los pájaros comieron de su mano. Y luego se fueron. La niña se quedó sola y dijo, ¿A dónde voy ahora? La oruga intentó devolverse, pero el muro estaba cerrado. ¡Fuerta! Dijo la humana, pero por alguna razón la contraseña no funcionaba con ella. Se empezó a dar cuenta de que se estaba haciendo tarde. El cielo ya estaba naranjo si iba a ser de noche. No sabía cómo salir de ahí. ¿Qué podía hacer Clara ahora? Entonces se acercó la oruga. Con su cola le hizo un gesto. Y le dijo, ¡Sígueme! Y caminaron hacia adentro del bosque. La oruga guió a la humana hasta un refugio bajo grandes hojas. Empezó a cantar una canción de cuna. Era muy tranquilizante. La niña cabeció. Cabeció. Hasta que se quedó profundamente dormida con el sonido. Salió la luna. Cantaron los búhos y grillos. Aullaron los perros. Un día soleado despertó sobre el bosque de la sálsiga. Los árboles brillan. Los pájaros cantan suavemente. El suelo se ha llenado de coloridos hongos. Clara se despierta. La oruga ronca sobre ella. La niña intenta sacársela suavemente. A la oruga se le enrosca en el cuello. La saca con cuidado cuando está a punto de separarse de ella. Se le cae. La oruga se despertó sobresaltada y se alejó. Clara pensó por un momento que se había enojado. Pero enseguida volvió empujando una manzana para ofrecerle a la visitante. La niña comió con muchas ganas hasta que escuchó el característico grasnido del pájaro morado que le había arrebatado la semilla. El gran pájaro se tiró nuevamente en picada, de la misma manera que lo hizo antes. Pero esta vez... Tomó a la oruga y se la llevó. Clara corrió a toda prisa por el bosque siguiéndonos. Internó entre arbustos, quilas, ramas, lodo, sapos, lianas, hongos, entre parajes cada vez más verdes y tupidos. Hasta que llegó al lugar donde crecen los altos alcigantos. Los árboles, donde anidan los grandes pájaros morados del corazón del bosque. La niña humana miró hacia arriba. En la copa de los árboles estaba el nido con los polluelos morados clamando por alimento. Las ramas empezaron a moverse. La madre morada se mueve de rama en rama con la oruga en la boca. Quien desde el pico del pájaro tiembla y hace gestos y sonidos de ruego. ¡No me comas! ¡No! Los polluelos pían cada vez más fuerte viendo que se acerca el alimento. ¡Piu, piu, piu, piu! Cuando el ave madre está en una rama cercana, la oruga comienza con voz temblorosa a cantar su canción de cuna. Los polluelos se callan y empiezan a relajarse Hasta que se quedan dormidos y roncan a coro La madre pájara escupe a la oruga Los niños tienen que comer antes de irse a dormir La oruga asustada retrocede unos pasos Y empieza a envolverse en un capullo para esconderse Se cuelga del árbol Desde abajo del árbol se escuchan los gritos de Clara ¡Pájaro! ¡Pájaro morado! ¡No te comas a mi amiga, por favor! Y el pájaro morado, desde arriba del árbol Le deja caer una caca Justo en la cabeza de la humana Dice la niña Pero cuando se toca la cabeza para limpiársela Se da cuenta de que adentro hay una pelota ¡Oh! ¡Es una semilla! ¡Es la semilla mágica que había seguido hasta el bosque! ¡La niña la limpia! ¡La va a guardar dentro de uno de sus frascos vacíos! ¡Espera! Le dice la voz del pájaro morado ¡Hace años que no germina una de esas semillas! Solo pueden nacer después de haber pasado por el estómago de un pájaro Tienes que plantarla aquí adentro del bosque Y cuidarla para que pueda dar flores y nuevas semillas Si lo haces, te prometo que te voy a dar una de esas semillas para que la plantes donde tú quieras Pero yo no sé plantar Yo simplemente colecciono semillas Yo te voy a ayudar Y te voy a enseñar la contraseña para entrar al bosque Así podrás venir todos los días a cuidar de la planta Cuando hayas aprendido Podrás plantar tus semillas en la ciudad Así ya no será tan gris Y los pájaros podremos ir a visitarlos Llevar y traer semillas en nuestro estómago Clara plantó la semilla mágica en el suelo húmedo Tal como le dijo el pájaro, la fue cuidando Iba todos los días al bosque para ver qué cambiaba Debajo de la tierra la semilla empezó a hincharse Se abrió y estiró suavemente el primer brote Formó raíces que se abrieron paso entre la tierra Arraigando su vida y buscando nutrientes La cabeza de la planta germinada buscó la luz Intentando abrir sus primeras hojitas Y soltarse de la parte exterior de la semilla Apareció el primer brote La planta nacida de la semilla mágica Creció, desarrolló su tallo, sus hojas Aparecieron los botones de las flores La primera flor se abrió Parecía un hada rodeada de pétalos ¿Pero cómo voy a hacer para que dé semillas? Le preguntó Clara a su maestro el pájaro morado La misma amiga que te ayudó cuando llegaste por primera vez al bosque Nos va a ayudar ahora Respondió el ave ¿Cómo? Pero si tú te la comiste No, yo no como orugas Mis hijos sí Pero tu amiga logró salvarse Y se transformó en mariposa Algunas flores necesitan que los insectos Como mariposas Las visiten para poder convertirse en fruta La ex oruga llegó volando Clara saltó de alegría Y se abrazaron La mariposa se posó sobre la flor Y buscó el polen Pasó la primavera Llegó el verano Empezaron a crecer las frutas mágicas Parecían vivas Brillantes Como si latieran y cambiaran de colores Los pájaros Se las comieron Y volaron en distintas direcciones Llevando las semillas en su estómago Para dejarlas caer En distintos lugares del bosque Y volver a llenarlo De esas flores mágicas Que parecían nada Tal como lo había prometido El pájaro morado Fue a hacer caca a la ventana de Clara La niña Estaba esperando Con un macetero listo Para plantar la semilla En ese tiempo Ya había plantado Muchas de las semillas Que tenía guardadas Le llevaba plantas a sus amigos Y les enseñaba a cuidarlas Y cuando era el momento Le pedía ayuda A su amiga mariposa Para que la ayudara A convertirlas en frutas Que dieran semillas Y que estas nuevas semillas A su vez germinaran Para convertirse En nuevas plantas Y así La ciudad fue recuperando El verde Y las visitas de los pájaros Y este cuento Se ha acabado El viento lo hizo volar Cuando lo pille a tu lado Volveremos a soñar La semilla La semilla Bajo las estrellas La esperanza Se convierte en flor Un camino a nacer Hacia la semilla Bajo las estrellas La esperanza Se convierte en flor Mamá Duerme Carita de sol Duerme Mañana será mejor ¡Shh!